¿Qué tal? Bienvenidos. Vuelven los payasos y los malabares. El circo ha llegado a la ciudad para entretener a grandes y pequeños. Han delimitado los espacios para sentar al público y las actuaciones se realizarán sin la participación de los asistentes para garantizar el distanciamiento social. Pasen y vean, el circo vuelve para entretener a toda la familia con todo tipo de espectáculos. El circo es payasos, trapecistas, malabaristas, tenemos de todo. Y es que en su momento los payasos de la tele ya nos hicieron disfrutar. Muy buenas tardes queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Y hoy en día continúan para hacer reír a grandes y pequeños. Esta vez serán falete y filete los que despierten la ilusión de las familias. Sinceramente los payasos. Somos un poco más modernos, un poquito más modernos somos, pero sí, estamos basados al payaso tradicional. Entretienen con todo tipo de espectáculos y sin tener animales, ese es su compromiso. Nosotros hace muchísimos años que nos quitamos de los animales porque no nos gustaban, sinceramente, y enganchamos más a la gente con los payasos. Nos dejan pasar a esta carpa cumpliendo con todas las recomendaciones. Están listos para volver a ponerse delante del público. Lo importante es que vengan todos los niños y los papás y las mamás con mascarilla, eso entre todo. Luego en la entrada pondremos unos geles y luego, claro, cada silla están a dos metros de seguridad. Por familia, luego cada dos metros otra familia y así. Todo en el escenario para que no haya ningún problema. Una hora de espectáculo y después desinfectan para tenerlo todo listo. Y es que ahora el circo tiene que seguir este protocolo, pero lo importante es que vuelven. Como es una sola función, tenemos luego un día entero para desinfectar las sillas. Y esta imagen, ahora se traduce en esta. Los espacios se han delimitado para cumplir con el aforo. Por el momento van a poder comprar la entrada a un máximo de 50 personas. La capacidad para esta carpa son para 300 personas, pero de momento, bueno, nos han dicho que un poquito más adelante, pues ir abriendo despacito todo para que no haya ningún problema. Ellos están preparados y vuelven para hacernos pasar un buen rato. Nerviosos, un poquito nerviosos todos, porque es que esto es diferente, es que ha cambiado todo un montón. Hace falta ya despejarnos y hacer un poquito de reír. Tanto para nosotros, que nos gusta hacer de reír, como para el público, que le hace falta también, claro. Nos siguen dando las indicaciones. Preparados todos, preparad las manos, preparad las gargantas, porque vamos a gritar y aplaudir para recibir con mucho cariño a... La nueva normalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!